Me orino, me orino, me orino Me orino, me orino Ahí está Hombre Yo soy hombre, pe Je, je, je Je, je, je Ya, gente, escuchen, gente Me voy a cagar gente acá en el modo No hay gente, no hay gente Por ahí nada, gente, me orino Voy a nadar Voy a nadar, porque ando que sí, ando que sí Voy a nadar, ando que sí, ando que sí Bueno, así ¿Qué es eso? Chuni 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 Dios mío, Chuni Oye, Chuni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chuy! ¡Suabes, chuy! ¡Tío, mío! ¡No! ¡No! ¡Bas, hombre! ¡Bas, hombre! ¡Bas, hombre! ¡Bas, hombre! ¡Héhéhé! La otra gente, voy a volar la mano Digo la gente, voy a volar la mano Papel, 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 espere, ve, ve como causas así la firme gente este oye de ramas oye gente así la firme la firme más de propa el día con chasumar gente que baja y gente go o gente go chou o gente go chou 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 chou